Vamos con noticias referentes al caso Negreira. Esto es importante. La jueza pide a Laporta las cajas que exhibió para tratar de defender la inocencia del Barça. Reclama los originales de los 629 informes, los 43 CDs y otros 4 informes a los que se refirió el presidente del Barça en su comparecencia el 17 de abril. La estrategia de la actual directiva, dice el confidencial del FC Barcelona, para tratar de demostrar su inocencia frente al caso Negreira y las sospechas de compra de voluntades arbitrales que le acompañan no está dando los resultados esperados. La instructora del procedimiento sobre los pagos al exárbitro ha reclamado una batería de diligencias y, entre otras cosas, pone el foco en las cajas de documentación que exhibió Laporta en una rueda de prensa multitudinaria en la que trató de zanjar la intervención del club en un intento de alterar los resultados de la competición. En el reciente auto, en el que prorroga el secreto de las actuaciones un mes, la titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona reseña un larguísimo listado de diligencias a las que debe responder el Barça. Se refiere directamente a los originales de 629 informes, los 43 cedes y otros 4 informes a los que se aludió por parte del presidente en su comparecencia del 17 de abril. En aquella rueda de prensa, Laporta presentó los resultados de una investigación interna sobre los hechos que estaban, evidentemente, investigando desde hace ya mucho tiempo. El propio presidente dijo en esa rueda de prensa que se sentía víctima de una campaña de desprestigio sin ninguna base. La magistrada quiere comprobar también qué despacho externo ha elaborado el informe contratado por el FC Barcelona y conocer el lugar exacto en el cual se custodiaba la documentación que se enseñó a los medios de comunicación. Bueno, a los medios de comunicación solo se enseñó un papel o unos papeles que tenían la mano Laporta y luego unas cajas que habían allí, pero no sabíamos lo que había dentro porque no se enseñaron en ningún momento. Por cierto, la jueza rechaza que el Barcelona se persone como acusación particular en el caso Negría. Continúo con esta información que les estaba comentando. Además, reclama la identificación de las personas que han compuesto la estructura ejecutiva del Barça, los vicepresidentes deportivos y otros máximos responsables deportivos del club, así como de la secretaria técnica o deportiva encargada de analizar cuestiones en esta materia y de trasladarlas a la Junta Directiva, Asamblea General o Cuerpo Técnico del club. Pide toda la relación de directores generales, CEOs, directores ejecutivos y directores financieros, así como cualquier otro cargo independiente de la denominación con capacidad para ejecutar las decisiones estratégicas adoptadas por los órganos colegiados del club. Pone también el foco en los responsables económicos del club con capacidad para adoptar decisiones de relevancia. Quiero empezar con esta afirmación rotunda. El FC Barcelona no ha realizado nunca ninguna actuación que tenga como finalidad, como intención, alterar la competición a fin de obtener una ventaja deportiva a favor. Arrancó la puerta en aquella comparecencia del 17 de abril. También aseguró que la agencia tributaria no pudo demostrar que los pagos hechos a empresas relacionadas con el señor Negreira hubiesen podido influir en la elección de los árbitros o en algún resultado deportivo. No lo han podido demostrar, decía la puerta, porque no era posible. También aseguraba el presidente Azulgrana que se estaba querellando contra los periodistas o medios de comunicación denunciados que estaban dando informaciones falsas y que están perjudicando la honorabilidad, la reputación y la imagen del FC Barcelona. No vamos a por nadie, sino que intentamos hacer justicia. Vamos ya por el orden de 20 demandas, indicaba el presidente. Como barcelonista y por razón de mi cargo, mi deber es actuar y defender la honorabilidad del club y su integridad. Me veo con fuerzas para hacerlo en esta causa y en muchas más. Mi deber y obligación es defender al club y a los barcelonistas, y lo seguiremos haciendo. Vamos a estar más unidos que nunca para defender nuestro escudo y nuestro modelo de propiedad, porque hay un interés en que el club esté dirigido o controlado por personas más afines, serviles y sumisos. Y de eso nosotros no tenemos nada. Lo que tenemos es ganas de defender la entidad hasta la última gota de nuestra sangre. Recuerdan aquellas palabras. Precisamente este martes, en este caso ayer, ha trascendido que la institutura ha cerrado la puerta a que el Barça se persone como perjudicado en el procedimiento y también lo hace en base a lo que aseguró en aquella rueda de prensa el propio presidente. La jueza considera que la afirmación de la puerta sobre los servicios de asesoramiento y su defensa de que fueron efectivamente prestados, que se documentaron en facturas detalladas con los correspondientes conceptos y fueron pagados mediante transferencias bancarias, constando los pagos en la contabilidad del club, indica que no hubo perjuicio alguno. La puerta añadía que las conclusiones preliminales del informe de responsabilidad interna elaborado no indicaban la existencia o no indicaban la existencia de daño patrimonial. El caso es que el Barcelona no se puede presentar en la causa del caso Negreira, que le reclaman un montón de documentación al FC Barcelona y al señor presidente y que todo esto sigue su curso y que cada vez se está ampliando todo. ¿Es bueno o es malo? Nunca se sabe. Pero hay que tener preocupación. Por lo menos la preocupación debe existir, evidentemente. Todo esto no es bueno para el Barcelona.